¿Qué pasaría si tú declaras una ganancia patrimonial porque has vendido un piso y declaras una cierta cantidad de ganancia patrimonial en IRPF y luego viene la agencia tributaria y te dice que en la ley de la China que tienes que pagar más impuestos por ganancia patrimonial porque resulta que el precio de venta no coincide con el valor de mercado? ¿Qué pasaría? Bueno amigos, pues en este caso, si no estás de acuerdo con la liquidación que te hace la agencia tributaria puedes plantear lo que se conoce como una tasación pericel contradictoria. La tasación pericel contradictoria aparece regulada en el artículo 135.1 de la ley general tributaria y se puede poner en el plazo del primer recurso, quiere decir, desde el momento que tú recibes la liquidación tiene un plazo de un mes para presentar la tasación pericel contradictoria. Si quieres ser un guerrero de la agencia tributaria, si quieres prepararte las oposiciones con nosotros de técnicos de agentes de Hacienda, el día 3 de octubre comenzamos grupos de técnicos de Hacienda y el día 7 de octubre comenzamos grupos de agentes de Hacienda. No obstante, tenemos grupos de la agencia tributaria de un año y de dos años. Si quieres ser un auténtico guerrero de la agencia tributaria y trabajar en la agencia tributaria abajo en el perfil os dejo el enlace. Si quieres que te ayude, ven, os esperamos. A continuación pasamos a la acción. La entidad Almar S.A. ha presentado la autoliquidación del Impuesto Sociedad del 2014 el 25 de julio del 2015. Su ejercicio económico coincide con el año natural. En la misma se incluye el resultado de una ganancia obtenida por la venta de un inmueble en marzo del 2014. El 25 de noviembre del 2015 se inicia el procedimiento de inspección para comprobar el Impuesto Sociedad de la Cidad de Entidad Correspondiente al 2014. Dentro de la actuación del procedimiento se realiza una comprobación de valor del inmueble vendido en marzo del 2014. Realizados los trámites oportunos, el 15 de mayo del 2016 se notifica la obligado tributaria de liquidación derivada del procedimiento inspector, así como la valoración que sirve de base en la cuantificación de la liquidación. En dicha fecha se notifica la obligado tributaria en el inicio de un procedimiento sancionador respecto al Impuesto Sociedad del 2014. El 25 de mayo el obligado tributario promueve la tasación pericel contradictoria, pues no está conforme con la valoración realizada por la Administración Tributaria. El procedimiento de tasación pericel contradictoria termina por la entrega en la Administración Tributaria de la valoración efectuada por el perito tercero. En dicha valoración resulta un valor menor al derivado de la comprobación de valores. Plazo para promover la tasación pericel contradictoria, efecto de la representación de la tasación de la solicitud de tasación pericel contradictoria y actuaciones de la Administración Tributaria una vez terminado el procedimiento de tasación pericel contradictoria. Bueno, primero voy a sacar aquí los datos, ¿vale? Y luego nos vamos y operamos. Vale, empezamos. Dije por aquí lo siguiente. Estamos en el supuesto 22. Vuestros datos que tenemos para aquí. Podéis que la entidad de Almarésia ha presentado la autorización del impuesto social del ejercicio del 2014 y el 25 de julio del 2015. Bueno, en principio está dentro del plazo. Vale, aquí tenemos el impuesto social del 2014. El fin del plazo será el 25 de julio del 2015. Fin del plazo voluntario. Estamos hablando del modelo 100. Vale, seguimos avanzando. Otro del 25 de julio del 2015. Su ejercicio económico es decir, una línea natural. En la misma incluye un resultado de una ganancia obtenida por la venta del inmueble en marzo de 2014. Vale, aquí se supone que se mete una ganancia patrimonial, ¿vale? Por una venta del inmueble. Bueno, voy a comentar aquí, pues para que se entienda. Digamos que para calcular esta ganancia matrimonial se ha metido un ingreso menos un gasto. Quiere decir, precio de venta menos el precio de adquisición, digamos, ¿vale? Bueno, más que un gasto vamos a poner el precio de adquisición, ¿vale? Entonces, como consecuencia de eso, pues evidentemente la genera una ganancia patrimonial. ¿Qué pasa aquí? Que evidentemente si ella el precio de venta, digamos, declara menos del valor del mercado, pues evidentemente son menos impuestos a pagar, ¿vale? Porque evidentemente si tú tienes más ingresos, el precio de venta es mayor, pagarías más impuestos. Hacienda, es decir, más ganancia patrimonial, por lo tanto, más impuestos. Y de eso va el supuesto. Él le ha declarado una cosa y se le mueve a la administración y le dice que no. Que ese piso, esa casa, lo que sea que ha vendido, vale más en el mercado, ¿vale? Vale, luego sigue diciendo aquí, el 25 de noviembre del 2015 se inicia un procedimiento de inspección para comprar impuestos a sociedades, para comprar impuestos a sociedades de la cita de entidad correspondiente al 2014. Vale, aquí tenemos el 25 de noviembre del 2015. Bueno, aquí se inicia un procedimiento de comprobación. Del impuesto a sociedades del 2014, ¿vale? Está correspondiente al 2014. Dentro de la actuación del procedimiento se le hizo un comprobación de valor del inmueble, ¿vale? Y aquí se va a comprobar el valor, comprobación del valor, ¿vale? De la venta del inmueble. Es lo que va buscando aquí el supuesto, ¿vale? Quiere decir, aquí se vendió un inmueble, por lo tanto, voy a ver por qué valor se ha declarado el inmueble. Bueno, claro, aquí el obligado tributario ha declarado un precio de venta y ellos seguramente no están conformes con su precio de venta, ¿vale? Vale, seguimos avanzando. Realizados los trámites oportunos, el 15 de mayo del 2016 se notifica la obligado de tributar la liquidación derivada del procedimiento inspector, así como la valoración que sirve de base de cuantificación de la liquidación. Quiere decir, el 15 se notifica la liquidación, ¿vale? El 15 de mayo del 2016, vale, le voy a poner aquí, 15 de mayo del 2016, ¿vale? Aquí se notifica la liquidación, ¿vale? Aquí se está notificando la liquidación, ¿vale? Luego dice por aquí, en dicha fecha, en dicha fecha el obligado tributario, se notifica la obligación de inicio del procedimiento sancionado. Vale, aquí también se supone que el 15 de mayo también se notifica el inicio del procedimiento sancionado. Vale, ya sabéis que el inicio del procedimiento sancionado son seis meses, ¿vale? Seis meses para iniciar desde que se notifica la liquidación y seis meses para resolver, para tener el 209 de la ley general tributaria, ¿vale? Luego, sigue por aquí diciendo, el procedimiento de la sanción periodista termina por la entrega de la medicación tributaria de la valoración efectuada por el perito tercero. Bueno, aquí, perdón, me he salto algo por aquí, dice el 25 de mayo, el obligado tributario de promueve la tasación periodista contradictoria, ¿vale? 25 de mayo del 2016, aquí se mueve que promueve la tasación periodista contradictoria. Ya sabéis que la tenéis en el 135 de la ley general tributaria, ¿vale? Bueno, y te hace preguntas sobre eso, ahora después comentamos cosas. Dice por aquí, pero no está conforme con la valoración tal. El procedimiento de la sanción periodista contradictoria termina por la entrega a la medicación tributaria de la valoración efectuada por el perito tercero. Dicha valoración resulta un valor menor al derivado de la comprobación de valores. O sea, la valoración del perito tercero, lo que vamos por aquí, la valoración del tercer perito con la entrega de la medicación tributaria efectuada por el perito tercero. Dicha valoración resulta el valor menor del derivado de la comprobación de valores, ¿vale? Vale, ya sabéis que para entrar con un perito tercero, se supone que se ha comprobado la diferencia entre la aportación del perito de la obligado tributario con respecto a la aportación del perito de la administración. Si era inferior, si era mayor a 120.000 euros o al 10%, se supone que se buscaba un tercer perito, ¿vale? Aquí no te está dando los importes, no va de importe. Solo sabemos que se ha entrado un tercer perito porque la diferencia entre la tasación del perito aportado por la obligado tributario y el perito de la administración se supone que está por encima de 120.000 euros esa diferencia y del 10% de la tasación del perito de la obligado tributario. Como esos datos no te lo dan, pues evidentemente se sobreentiende porque está diciendo que se va por un tercer perito. Y la valoración del tercer perito se supone que es inferior al comprobado por la administración, ¿vale? Bueno, estos son datos, ¿vale? Pues ya según lo que te preguntes, se utilizan o no se utilizan, ¿vale? En este caso, el supuesto no va sobre eso, va sobre otras cosas. Pero bueno, ya nos vamos a las preguntas y empezamos con las preguntas. Plazo para promover la tasación pericial contradictoria. Bueno, todo eso lo tenéis en el 135. Vale, aquí como os digo, cuando se tratan de valores, ¿vale? Bueno, si os vais al 100, cuando se trata de comprobación de valores, la administración, evidentemente, si no está de acuerdo, pues te va a enviar una liquidación y te va a exponer cómo se ha valorado eso, en qué se ha basado. Evidentemente, si tú no estás de acuerdo, ¿vale? Pues puedes promover la tasación pericial contradictoria. Cuidado porque puedes promover la tasación pericial contradictoria o también podré promover el recurso de reposición, reclamación económica administrativa. Cuidado con esto, ¿vale? Porque si se promueve el recurso, ya no puedes promover la tasación pericial contradictoria. Se supone que si tú promueves la tasación pericial contradictoria, pues después podrías plantear un recurso, ¿vale? Pero al contrario no se puede, ¿vale? En la tasación pericial contradictoria no llega a ser un recurso, sino una especie de un trámite especial que está dedicado para ciertas valoraciones del artículo 57 de la ley general tributaria. Eso es lo que te dice el 135, ¿vale? Y una forma de defenderse del obligado tributario. Lo tenéis en el 135 de la ley general tributaria. Si entras en el 135, pues aquí te dice lo siguiente. Dice. Aquí te da el plazo al principio. Dice. Los interesados podrán promover la tasación pericial contradictoria en corrección de los medios de comprobación fiscal de valores señalados en el artículo 57 de esta ley. Dentro del plazo del primer recurso de reclamación. Ya sabéis que el plazo, se supone que es el plazo para poner el recurso de reposición o la reclamación en cada una iniciativa, es de un medio de que notifican la liquidación. Que proceda contra la liquidación efectuada de acuerdo con los valores comprobados administrativamente o cuando la normativa así lo prevea, contra el acto de comprobación de valores indebidamente notificado. En los casos en los que la normativa provee del tributo, si lo prevé, el interesado podrá reservarse el derecho a promover la tasación pericial contradictoria cuando estime que la notificación no contiene expresión suficiente de los datos y motivos tenidos en cuenta para elevar los valores. Esto es cuando se supone que la notificación tiene defecto de notificación. Pero bueno, no te está preguntando sobre eso. La primera pregunta, le está preguntando aquí el plazo. Pues el plazo sería desde el primer recurso, que es decir, sería un mes. ¿Un mes desde qué fecha? Pues en nuestro caso, como se está notificando aquí la liquidación, sería desde el 15 de mayo. Quiere decir que tendría hasta el 15 de junio, digamos, 15 de junio del 2016 para interponer la tasación pericial contradictoria, que es el plazo del primer recurso. Él lo está interponiendo el 25 de mayo del 2016, por lo tanto se supone que estaría dentro de plazo. Bueno, vamos a ponerle eso, que es la primera pregunta que tenemos por aquí. Vale, empezamos. Primero encuadramos todo esto, ¿vale? Por ver si queréis ponerlo. Procedimiento de comprobación de valores. Procedimiento de comprobación de valores. Vale, pues esto lo tenemos, 134 y 135 de la ley general tributaria, y por otro lado del 157 al 162 del reglamento de gestión e inspección. ¿Vale? Y ahora ya entramos con el artículo 135. Primer apartado. Según el artículo 135.1 de la ley general tributaria, ¿vale? El plazo para interponer, el plazo para interponer la tasación pericial contradictoria, ¿vale? Es de un mes, de un mes, contados a partir del siguiente a la notificación de la liquidación, ¿vale? A la notificación de la liquidación, ¿qué es el plazo? El plazo para interponer el recurso. El recurso de reposición o reclamación económico-administrativa. Y ya la ponéis. En nuestro caso. En nuestro caso se notifica la liquidación. Se notifica la liquidación y le ponéis la fecha que se notifica. Se notifica el 15 de mayo del 2016, ¿vale? Se notifica el 15 de mayo del 2016. Por tanto, el fin del plazo es el 15 de junio del 2016. Como se ha presentado, como se ha presentado el, y le ponéis la fecha que se ha presentado, la fecha que se presenta aquí el 25 de mayo del 2016, estaríamos dentro del plazo. El 25 de mayo del 2016, pues estamos en plazo. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos la primera. De estar preguntando solamente el plazo para interponer el recurso. Si es el 135.1, ¿vale? Aquí lo tenéis, dice, plazo para promover la actuación, plazo para promover la tasación pericial contradictoria, ¿vale? Vale. Efecto de la presentación de la solicitud de la tasación pericial contradictoria. Bueno, pues eso lo tenéis también en el 135, ¿vale? Os lo comento y luego ya nos vamos, os lo comento aquí sobre el dibujo y luego lo redactamos, ¿vale? Según el artículo 135.1, ahora después lo vemos, ¿vale? El inicio del procedimiento se ha iniciado por aquí en la solicitud del 25 de mayo, ¿vale? La tasación pericial contradictoria y se supone que ahí es cuando se promueve, se inicia. Por lo tanto, esto tiene una serie de causas. Primero, como aquí tenemos una liquidación, se supone que aquí tenemos una liquidación por parte de la administración. ¿Qué pasa? Se suspende la ejecución de la liquidación. Quiere decir, oye, si te han dicho que tienes que ingresar 10.000 euros más, pues evidentemente al poner la tasación pericial contradictoria se suspende, ¿vale? Esto de aquí se suspende hasta ver lo que pasa con la tasación pericial contradictoria, ¿vale? Eso sería una de las cosas. Luego, otra de las cosas. Como hemos dicho que aquí, si tú promueves la tasación pericial contradictoria, se suspende también el plazo, el 25 de mayo también se suspende el plazo para... Se para el plazo, digamos, del cómputo para promover el recurso de reposición o la revisión, la reclamación económica administrativa. O sea, como he dicho antes, si tú pones una tasación pericial contradictoria, luego puedes poner recursos de reposición o reclamación económica administrativa. Si, de embargo, al contrario, no. Si tú primero pones la tasación pericial contradictoria, o sea, el recurso de reposición o la reclamación, después no puedes plantear la tasación pericial contradictoria, ¿vale? Por lo tanto, si tú dentro de ese plazo del mes, que lo estás poniendo aquí, se suspende el cómputo. Quiere decir, el cómputo es de un mes, por lo tanto, del 15 de mayo, y el 25 de julio, el 25 de mayo, si han pasado 10 días, pues su plazo se para. Todavía te quedarían 20 días después para promover el recurso de reposición o la reclamación económica administrativa. Pues sería otra consecuencia, ¿vale? Ya tenemos dos. Primero, se suspende la ejecución de la liquidación, ¿vale? O sea, se para, no tienes que ingresar ningún dinero. Se para hasta ver lo que pasa en el procedimiento, hasta ver cómo termina la tasación pericial contradictoria. O sea, se suspende el plazo del cómputo para interponer recursos de reposición o reclamación económica administrativa. Que decir, si han pasado 10 días, pues te quedarían 20. Y luego, por otra lado también, con respecto al procedimiento sancionador, como aquí en este caso se ha iniciado, ¿vale? Si no se ha puesto sanción, se supone que se pararía y se empieza a computar otra vez de nuevo desde cero, ¿vale? Si se ha puesto sanción, pues se puede anular la sanción y esperar a ver lo que pasa en el procedimiento. Y si no se ha iniciado, pues evidentemente no se inicia hasta que termine el procedimiento, ¿vale? Vamos a leerlo, que lo tenéis 135. Más o menos eso es lo que viene a decir, que es más técnico, pero bueno, es lo que más o menos he comentado. Aquí lo tenéis 135 en el tercer apartado, punto 1, en el tercer apartado. Dice por aquí, la presentación de la solicitud de transacción predicial contradictoria o de la reserva de derecho a promoverla en que se refiere al apartado anterior determinará la suspensión de la ejecución de la liquidación. Como digo, aquí hay una liquidación, se suspende hasta que se resuelva, ¿vale? Porque puede ser que esa liquidación sea inferior o que no sea así como lo que ellos están poniendo, ¿vale? Por lo tanto, se puede, digamos, anular. Y del plazo para poner el recurso de reclamación. Como he dicho antes, se han pasado 10 días, se para. Así mismo, la presentación de la solicitud de transacción predicial contradictoria suspenderá el plazo para iniciar el procedimiento aquí ya se mete con el procedimiento sancionado. En este caso se ha iniciado, pero bueno, ya sabéis que el plazo para iniciar el procedimiento sancionado lo tenéis en el 209.2. Son 6 meses para iniciar el procedimiento desde que se notifica la liquidación y 6 meses para finalizar. Si no se ha iniciado, pues evidentemente se suspende el plazo ese también, es lo que dice aquí. Se suspenderá el plazo para iniciar el procedimiento sancionado, que en su caso derive la liquidación. O, si este se hubiera iniciado, como en este caso, se ha iniciado el plazo máximo para la terminación del procedimiento sancionado. Ya sabéis que el plazo máximo son 6 meses, por lo tanto, se suspende ahí. Se ha iniciado, se inició tal, por lo tanto, el día ese se para para los 6 meses para resolver. Tras la terminación del procedimiento, transacción predicial contradictoria, notificación de la liquidación que proceda, determinará el plazo previsto en el artículo 109.2 que se compute de nuevo desde dicha notificación. O sea, el plazo para iniciar, digamos, el procedimiento sancionado, se supone que se inicia ahí de nuevo. O si el procedimiento ya se ha iniciado, que se reanude el cómputo del plazo restante para la terminación. O sea, aquí, si han pasado 10 días y todavía te quedan 6 meses, pues te quedan 5 meses y 20 días para finalizar, digamos, si ya se ha iniciado el procedimiento sancionado. Y aquí, en el siguiente apartado, dice que si ya se ha puesto sanción, dice, en el caso de que en el momento solicitadas de empresas contradictorias contra la liquidación, ya se hubiese impuesto la correspondiente sanción y como consecuencia de aquella se dictara alguna nueva liquidación, pues se procederá a anular la sanción y a imponer otra teniendo en cuenta la cuantificación de la nueva liquidación. Aquí, en este caso, no se ha puesto ninguna sanción. No estamos en ese caso, solamente se ha iniciado, pero no sabemos nada más lo que va a pasar en el procedimiento sancionado. Bueno, partiendo de esto, vamos a poner aquí las consecuencias. Nosotros tenemos como fecha el 15 de mayo del 2015, que es cuando se notifica la liquidación, y el 25 de mayo del 2016, que es cuando se supone que se interpone y se suspende, digamos, todo esto. Vale, pero vamos por aquí. Segundo apartado. En nuestro caso, y según el artículo 119, el artículo 135.1, si queréis poner, batizar más, tercer párrafo, vale, tercer párrafo, se notifica la liquidación, se notifica la liquidación, él, y le ponen la fecha. La fecha que tenemos aquí es el 15 de mayo del 2016, vale, el 15 de mayo del 2016. Y también en esa fecha, en esa fecha, se inicia, y ahora estamos metiendo aquí, se inicia el procedimiento sancionado. Vale, vale. Luego, como él, y le ponéis la fecha, que tenemos por aquí, la fecha que se ha puesto aquí, la tasación predicial contradictoria, es el 25 de mayo. Vale, como el 25 de mayo, se interpone, la tasación predicial contradictoria, vale, pues produce, produce los siguientes efectos, vale, se quiere poner, primero, se suspende, se suspende, la liquidación, notificada, él, y le ponéis el 15 de mayo del 2016. Segundo, se suspende, el plazo del mes, el plazo del mes, para interponer, interponer, recurso de reposición, o reclamación económico-administrativa. Y tercer paso, tercero, en nuestro caso, como se ha iniciado, como se ha iniciado, el procedimiento sancionador, vale, pues se suspende, se suspende, el cómputo, del plazo de seis meses, del plazo de seis meses, para finalizar, vale, que se reanudará, se reanudará, el nuevo cómputo, se reanudará, el cómputo, una vez, notificada, notificada, la, resolución, de la tasación pericial, contradictor, vale, y aquí, no tengo que poner, si había sanción, o si había sanción, porque evidentemente, aquí no tenemos sanción, como te está dando datos, pues le metemos los datos, de nuestro supuesto, se ve esto, sí, vale, pues esta parte, también estaría lista, y luego ya nos vamos, con el siguiente, siguiente, y último apartado, dice por aquí, actuaciones de la administración, tributaria, una vez terminado, el procedimiento, de la tasación, precial, contradictor, bueno, si os vais aquí, en nuestro caso, si acordáis, se supone que había, un tercer perito, como sabéis, un tercer perito, y el perito, se supone, el perito de tercero, está por debajo, del valor comprobado, por la administración, vale, pues entendemos, que se cogería, no tenemos otro dato, entendemos que estaría, que el, digamos, el valor declarado, por el perito de tercero, se supone que estaría, digamos, por debajo, o sea, el perito de obligado de tributaria, estaría por debajo, no te está dando ese dato, por lo tanto, cogemos, como dato para liquidar, el de la administración tributaria, vale, se lo indicamos por aquí, apartado C, según enunciado, según enunciado, según enunciado, vale, al producirse, la valoración, de un tercer perito, la valoración, de un tercer perito, un tercer perito, y, estar, por debajo, por debajo, del valor comprobado, por la administración, del valor, comprobado, por la, administración, vale, pues, se supone que se cogería, a efectos de liquidación, se cogería, el valor, del tercer perito, perito, vale, por lo tanto, por lo tanto, la administración anularía, anularía la liquidación anterior, la liquidación anterior, vale, realizaría, una nueva liquidación, una nueva liquidación, con la valoración del tercer perito, vale, y, lo notificaría, lo notificaría, a la, administración, la notificaría, al obligado tributario, perdón, al obligado tributario, al obligado, tributario, vale, que abriría el plazo, que abriría, el plazo, vale, del, 62.2, de la ley general tributaria, vale, eso es lo que se supone, que tendría que hacer en este caso, el obligado tributario, quiere decir, se notifica, se abre el plazo, el 62.2, vale, saber que el plazo, el 62.2, la notificación del final del 15, será el 20 el siguiente mes, y el 16 al final del mes, será el 5 el segundo mes posterior, y ya, pues, no sabemos lo que pasaría, evidentemente, si no paga dentro de ese plazo, pues entraría en periodo ejecutivo, pero bueno, eso ya, no, sabemos que eso solamente está diciendo, que actuaciones, que actuación tributaria, una vez terminada el procedimiento, de la administración perita contradictoria, pues, cogería la liquidación del tercer perito, haría una nueva liquidación, porque evidentemente, él tendría el valor comprobado por la administración, con la liquidación que le ha notificado, se anularía esa liquidación, se haría una nueva liquidación, con la valoración del tercer perito, se notifica la obligada tributaria, y se abriría el plazo, el 72.2, vale, bueno, pues yo creo que con esto ya, se supone que esto ya estaría listo, acordaros, vale, que estos datos los tenéis que saber, tanto para la teoría, como para la práctica, quiere decir, los datos estos del 10% y todo eso, vale, aquí se supone que te los están, dando, pero claro, si no te los dan, nosotros tendríamos que coger los datos de aquí, vale, acordaros que aquí te lo dice, en el apartado 2 te dice, no es necesario en este caso, porque no te están dando datos, pero en otro supuesto te puedes dar los datos, vale, se entiende que se dan los requisitos, para ir a un tercer perito, te lo está diciendo en el enunciado, pero a veces, te puede dar los números, y te puede indicar el supuesto, que si es necesario un tercer perito, no es necesario un tercer perito, bueno, pues aquí te dice, en el apartado 2 te dice, será necesaria la valoración realizada, por un tercer perito, cuando la cuantificación del valor comprobado, el que se haya realizado, mediante un dictamen de perito de aquella, de la administración, si la diferencia entre el valor determinado, por el perito de la administración, y la tasación practicada, por el perito, designado por la violencia de la teoría, considera un valor absoluto, se coge valor absoluto, porque puede salir con signo negativo, pero aquí el signo me da igual, vale, porque según la que cojas, si coges el menor, y le haces la diferencia, con respecto al mayor, te va a salir negativo, por eso te dice, valor absoluto, para que el efecto del signo, sea indiferente, vale, es decir, es igual o inferior, a 120.000 euros, 10% y etcétera, cuidado, porque se tienen que dar los dos requisitos, que es decir, 120.000 no o, quiere decir, una i, por lo tanto, tiene que ser la diferencia, igual o inferior a 120.000 euros, y al 10% de la tasación, del perito de la obligada tributaria, esta última, quiere decir, la tasación del perito de la obligada tributaria, pues se utiliza de base en la liquidación, si la diferencia es superior, se designará un tercer perito, aquí lo que ha pasado es eso, se supone que la diferencia, entre la valoración del perito de la administración, y la valoración del perito de la obligada tributaria, es mayor a 120.000 euros, y al 10% de la tasación del perito de la obligada tributaria, por eso se ha ido a un tercer perito, si no, si te da datos, tenemos que hacer esa operación en nosotros, y llegar a la conclusión, si es necesario un tercer perito, o no es necesario un tercer perito, ¿vale? ¿sí? vale, pues tened cuidado con eso, porque estos datos los tenéis que saber, al igual que más abajo, quien paga también, las costas del tercer perito, también es importante esos datos, que lo sepáis, ¿vale? o sea, el 135 es interesante que lo sepáis, porque te puede caer perfectamente en una práctica, y el 135 es interesante que lo sepáis,